Hola, buenas tardes a todos. Soy Pablo de la Andina Informática y bienvenidos al Seminario de Novedades de Rizolán en su versión 4.9. Bien, exacto. En cuanto me confirmáis todos que os va llegando bien la pantalla, el sonido o la mayoría, pues ya arrancamos. Muchas gracias, Erika, desde León, por confirmar. Entiendo que también debería de llegaros al resto de asistentes. Vale, ya me confirmó Erika, desde León. A ver si me pueden confirmar también Javier o Rubén. Mientras tanto, vamos comentando, ¿no? Pinchamos en el logotipo del programa para ver un poco el temario de lo que vamos a ver hoy. Y como avanzaba por el chat, esta versión, este seminario, igual es más corto que otros que tenemos a veces, porque el motivo principal de que salieran estas versiones fue sobre todo el enlace contable. Vale, adaptarlo al enlace contable nuevo que tiene el A3 Asesor, A3 Com o A3 Eco. Vale, A3 Com es a partir de la versión 6.97, en el cual cambia el fichero. Entonces, pues ya adaptamos la generación de nuestro enlace a ese nuevo formato, esa versión 5. Vale, lo que luego comentaremos. Entonces, luego a nivel lo que es venta de tipo de táctil no va a haber grandes cambios. Sí que va a haber un cambio visual, sobre todo, ¿vale? Que comentaremos. Pero en cuanto a mantenimiento, es operativa, van a ser un par de detalles que también veremos con algún ejemplo. Si habrá algún cambio más en el módulo almacén. Que también lo... Y sea como acabemos el seminario de hoy. Vale, yo voy arrancando. Mientras no me digan nada de si sí o no, si llega sonido y pantalla a los demás, entiendo que debería llegaros a todos. Entonces, voy arrancando. Y lo dicho, vamos a ver entonces las novedades de versión. Por cierto, siempre decimos lo mismo. Yo en los seminarios enseño las partes nuevas del programa, que son nuevas para todos. ¿Vale? Quien quiera ver otras mejoras de la versión, tenéis en el apartado de software de cada aplicación, el botón de actualizaciones. Donde tenéis todo lo que se ha incluido en esta versión. ¿Vale? Tanto en el entorno táctil, Rizolan propiamente dicho, como en el módulo almacén. Pues arrancamos ya y empezamos por este tema de aspectos visuales. Como decía, cambia un poco el aspecto de la aplicación. No mucho, cambia un poco. Más bien sería tema de diseño, si queremos decirlo. ¿Vale? Cambian los iconos que veremos ya en el escritorio. ¿Vale? Y la ventana de esta de Splash es la ventana de entrada del programa. ¿Vale? Y también el diseño de las propias ventanas de la aplicación. Esto lo vamos a ver ya nada más en entrada del programa. Y decíamos, bueno, los iconos son ahora con esquinas rectas. ¿Vale? Y este era el icono anterior, o los anteriores que eran con esquinas redondeadas. Y sobre todo, cambia el nombre del acceso directo. Ahora le incluimos esta R de marca registrada. Lo que va a provocar, tanto en Rizolan como en otros programas que podáis tener de Landin, que al actualizar se os dupliquen los accesos directos. ¿Vale? Esto no tiene mayor importancia. ¿Vale? Escogeréis uno de los dos. Yo me quedaría con este, porque se supone que a partir de ahora se va a llamar así. Cuando actualicemos, me actualizará este. ¿Vale? Entonces, yo este lo voy a borrar. Sin más, esto lo comento porque nos ha llamado algún cliente diciendo que tenía dos accesos directos y el motivo es este. Sin más. El viejo lo podéis borrar sin ningún problema. Bien, arrancamos el programa y lo que decía, lo que ponía en la presentación. Esta es la ventana de Splash, es la entrada de acceso al programa, etc. Y luego estas son las ventanas de la aplicación. Hasta ahora, todas las ventanas de la aplicación, aparte la común y todos los TPV estáctiles, tenían un fondo gris, un gris más oscuro, un gris más claro, y los marcos eran granates. En la parte de arriba. Ahora, lo que hacemos son fondos claros y cada aplicación con su color identificativo. En el caso de Rizolam, sería el color este violeta. A partir de ahí, como siempre, escogemos el empleado, si tiene contraseña, hay que ponerla. O sea, no cambia a nivel funcional nada esta ventana. Solo cambia a nivel visual. El diseño, por así decirlo. Bien, entrada de turno, lo mismo. En vez de ser rojo el marco y gris el fondo, es color de la aplicación, violeta y fondo claro. Tenéis el recuento de billetes, para indicarle, aparte de saldo inicial, pues cómo lo introducís. Ya sea pulsando en la moneda o billete las veces que haga falta, o poniendo directamente las cantidades en la casilla. Vale, accedemos a la aplicación y, pues, concluir, la ventana de antes, esta que decíamos de Splash, es la ventana de la aplicación, con la versión que tenemos, los botones estos cada uno con su icono y, en los mantenimientos, manteniendo el tema este del color violeta y fondo claro. Vale, esto, pues ya es, a simple vista se puede ver al actualizar. Y pasamos a opciones de mantenimiento. Vale, básicamente, hay dos. Una es que al trabajar con packs, ya no se muestran los artículos dados de baja. Antes sí que aparecían, porque como estaban en la aplicación, pues seguían apareciendo. Pero ahora donde van a estar va a ser en la lista de artículos, pero no va a estar ya en la edición de packs. Y también, bueno, un detalle que comentaremos sobre el planning y el botón más que antes podía llevar a la espiste. Bien, lo de los combinados, muy sencillo. Si yo quiero hacer un combinado, ahora mismo, pues me quedo con este artículo. Y si yo voy a hacer un combinado, un pack, si yo quiero añadirle a este pack o crearme uno nuevo, ese artículo, voy a productos. Vale, aquí tendríamos la opción de pinchar en este aceite bronzador y quitarlo. Vale, la idea es que ahora lo vamos a dar de baja y aquí ya no va a aparecer. Vale, si lo doy de baja entiendo que no voy a seguir trabajando con él, o bien trabajo con otro producto alternativo, o este directamente ya no lo uso, o lo uso de otra manera. Vale, entonces, si ahora damos de baja ese artículo. ¿Vale? Fecha de baja. Hasta ahora lo que teníamos que es, que si yo recargaba, aquí ya no aparecía. ¿Vale? Y ahora tampoco aparece en los packs. Si yo ahora quiero incorporarle a este pack ese producto, aquí en el apartado de solar, no va a aparecer. ¿Vale? ¿Dónde seguirá apareciendo? Como artículo sigue creado, aparte lo hemos vendido, etc. Pues por aquí sí que podrá estar. El aceite bronzador estará aquí, pero debido a la fecha de baja no está ni en la edición de packs, ni va a estar en la pantalla de venta. Y la otra opción, así, que hemos cambiado para evitar despiste, es en las agendas, ¿vale? En la agenda, cuando yo quiero poner una cita, quitamos el botón más. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero poner aquí para las doce y media una cita, me coloco en las doce y media y el programa me coge la fecha en la que estamos y doce y media. Antes, si yo en vez de escribir la cita y guardarla, le daba al más que estaba habilitado, el efecto era que se me borraba, era un reinicio de esta ventana. El efecto era, pues que me borraba la hora, entonces no tenía sentido, por un lado, haberlo hecho desde el planning y aparte que no me dejaba guardar o me la guardaba sin, yo no sabía dónde era, sin fecha y sin hora, ¿vale? Entonces, nada, simplemente ahora sí pinchamos, lo que hacemos es, este más no está habilitado, con lo cual directamente o buscamos un cliente o sobreescribimos el contado, como siempre. Y aquí ya metemos los servicios, pero la idea es que ya no le damos al más, sino que guardamos directamente. De esta manera nos evitamos confusiones, nos evitamos eso, que si aparte yo voy pues al día de mañana a poner otra cita y yo aquí le doy al miércoles o cuando sea, y yo aquí cojo a Eva y le abro una cita, al no darle aquí, esto ya no lo seteamos, ¿vale? Y me mantiene siempre la fecha y la hora. Bueno, pues nada, simplemente desaparece este más, ya se deshabilita para que no se le pueda dar y entonces respetamos siempre lo que hemos marcado en el plan. Ya en operativa ampliamos la información en cuanto a columnas en el control de etiqueta y facturas, cuando buscamos un ticket o una factura, ¿vale? De manera que si yo cobro, me pide el empleado, ya sea si hago un cobro exprés o si cobramos por tarjeta, o si compaginamos formas de cobro, pues 10 euros contado y el resto tarjeta, también esto no es la última versión, ¿vale? Pero sí que antiguamente, y hace no mucho, igual fue en el anterior que cambió, antes si pinchábamos en tarjeta nos cogía el total, ¿vale? 31,29. Ahora mismo si pinchaba en tarjeta me cogía lo pendiente, ¿vale? Antes si pinchaba en el botón cogía el total siempre, quitaría el contado y lo pasaría a tarjeta todo. Ahora lo pasa por la pendiente, por petición de la mayoría de la gente, si cambió es así. Lo imprimir, ¿vale? Y si vamos a ver ahora esos tickets, tenemos ampliada la información. Aparte del importe, que es lo que se cobró realmente, tenemos la información de lo que fue el contado, lo que fue la tarjeta. En cada ticket. Podiendo compaginar todas las formas, si también tenemos algún vale por aquí. Pues mire, el vale con código 1. Pues el vale 1, por 50 euros. A cuenta, pues 20 euros. Tarjeta, 20 euros. Pero un contado y tarjeta el resto. Vale, pues digamos que esto complementa un poco aquella búsqueda que hacíamos por forma de pago. Porque antes, al no verlo, podríamos pensar, claro, este ticket saldrá en todos los casos. Pero antes no veíamos las... O sea, veíamos que sí que por lo menos una de las formas de pago de la tarjeta. Pero no veíamos el resto de formas. Pues ahora ya lo podemos ver en pantalla. Y aquí hay que tener cuidado con un detalle. Esto no tiene por qué sumar siempre el importe este. ¿Vale? En estos casos sí, porque he pagado siempre justo. ¿Vale? Pero hay veces, cuando cobramos un tratamiento cualquiera. A lo mejor si el cliente me da 32 euros. Y yo lo indico para que me dé el cambio. Ojo con esto, porque lo que guarda esas columnas es el importe de la forma de pago. ¿Vale? No coge el cambio, por ejemplo. Entonces, si voy a consultar eso. Si voy a consultar esto. Lo que me da es cómo me pago el cliente. Pero no tiene por qué coincidir con el importe. No lo veáis como que esto va a sumar siempre el importe. Aquí ya habéis visto un ejemplo que al faltar el cambio, pues no coincide. Y otro ejemplo puede ser que tenga un tipo de cupón de descuento, lo que sea. Lo meta por bonificación de 5 euros. Y el resto por contado, pues 29,94. ¿Vale? De nuevo. No me coincide. ¿Vale? Esto es para ver las formas de pago. Ver cómo me pagó antes. Y, por ejemplo, yo cobraba, pues, esto. Y marcaba los 5 euros. Pues si venía un cliente y me decía que a mí me había dado 20, pues yo podía abrir aquí y veía aquí que no, que me había dado 5. ¿Vale? 5 euros. ¿Vale? Digamos que esto lo que me marca es cómo me pago el cliente. ¿Vale? No tiene por qué jugar con el importe. Aquí faltaría el cambio. Y aquí le podría decir, sin tener que abrir el ticket, que, hombre, que aquí figura que me dio 5 euros. Y, por último, tenemos el tema del enlace contable. Básicamente, el primer punto, no vamos a, o sea, es decirlo de palabra. Bueno, cambia, a partir de esta versión, cambia el formato de su enlace, ¿vale? Para todos aquellos que enlacéis con la asesoría. Y, entonces, en estas versiones, esta versión nueva de Rizolan, pues ya integra este nuevo formato. ¿Esto qué va a provocar? Esto va a provocar lo siguiente. Si actualizáis Rizolan, o bien vosotros, si lo tenéis, o lo que es más común, el asesor, si le enviáis el enlace, tenéis que tener como mínimo esta versión de A3.com o su equivalente en A3 asesor. ¿Vale? Es importante esto. Si no, os va a dar un error, tipo fichero no válido o algo así en A3.com. ¿Vale? ¿Esto qué puede ser? Porque en A3.com aún no autorizamos y Rizolan ya lo autorizamos. Al revés, no tenéis margen. Si Rizolan no lo autorizáis, el A3.com, pues en este caso 6.97, sí cogería el enlace antiguo. ¿Vale? Lo que no va a coger es el enlace nuevo, un A3.com más antiguo. ¿Vale? Entonces, si actualizamos, Rizolan obliga a actualizar A3 asesor. Y ahora vamos con un tema que, bueno, no sé cuánta gente podrá estar acogida a esto. Hoy en día igual no mucha gente. ¿Vale? Pero digamos que ahora hay una obligación para algunos, bueno, pues para algunos profesionales o algunas empresas que tienen que informar el IVA a través de este envío SID, suministro inmediato de la información de IVA. Entonces, lo que se hacen son envíos a la página de Hacienda. Nosotros no lo hacemos, pero A3.com o A3.seco sí lo hace. Entonces, lo que hacemos nosotros es integrar en su enlace la información para que se pueda luego hacer el envío a SID. Me explico, lo que pide Hacienda en el envío SID, pide un concepto de venta. ¿Vale? Una factura, un documento, un ticket puede tener varias líneas o cinco líneas y pueden ser dispares entre sí. Pero lo que están pidiendo siempre es un concepto general de venta. Entonces, lo que hacemos es que podemos definir esos conceptos de venta para que lo pase a A3.com y A3.com lo traslada al envío de suministro inmediato de la información de IVA. Y en el enlace de contarle también un tema de comodidad, ¿vale? Porque realmente no tenía mucho sentido. Ya no aparecen las ventas de almacén en el enlace con TPV. ¿Vale? Entonces, como en este punto tengo que entrar un momento en el almacén, ¿vale? Porque estos tipos de venta se crean en el módulo almacén, ¿vale? Vamos a ir al módulo almacén a crear esto y a ver la diferencia entre una factura y el módulo almacén, cómo se indica el tipo de venta y cómo lo hacemos en el TPV. Entonces, desde Rizolan, mantenimientos, módulo almacén, o si no sabéis que podemos entrar desde el escritorio. La diferencia es que si entro desde el escritorio, me ha pedido que me identifique con usuario de contraseña, y si entro con Rizolan o desde Rizolan, perdón, me entra directamente con el usuario con el que estoy registrado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo indicar esos tipos de venta para el envío. Por ejemplo, si se crean, ¿vale? Se dan de alta desde el módulo de almacén, desde maestros, tablas generales, tipos de venta. Si alguno de vosotros no lo tiene activado esta opción, o bien no la ve y viene aquí el botón y confirma que está en la versión 5.3.02, ¿vale? O si la ve, pero la ve deshabilitada, como cuando voy ahora a configuración y no me deja hacer nada porque tengo una ventana abierta, ¿vale? Si la ve así, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, esto es común, y cuando hay alguna versión nueva, cuando no esté accesible, tenéis que con botón derecho del ratón sobre la barra de herramientas, cualquier lado, resetearla, ¿vale? Y ya va a aparecer. Yo cuando la reseteo, como comprime todos los accesos, ¿vale? Más que recolocarlos yo, salgo y entro, y ya lo hace él. Digo, a los que os pase eso, ¿eh? Ya veis, a mí no me pasaba, pero bueno, si alguno ve que no la tiene habilitada la opción, como ondola B, que pruebe hacer este botón derecho, resetear barra de herramientas. A partir de aquí, tenemos ya los tipos de venta, y se dan de alta desde aquí. Podéis poner letras y números en el código, lo que queráis. A mí, como me da un poco igual, pongo números, ¿vale? Y de cara a las ventas de CPV, me bastaría con un concepto. Pues ventas... No sé, ventas de CPV, o ventas peluquería, ventas salón de belleza, lo que sea. Vale, entonces aquí los damos de alta. Ahora, si doy otro, pues... Vale, o si tenemos algo tipo, pues academia, lo que sea, pues... Vale, digamos que sería... 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 Bueno, eso, de indicar el tipo de venta que voy a hacer. Vale. Si veis en TPV, c1 genérico, ahora lo comentaremos. Vamos a hacer un ejemplo solo, porque quiero hacer una factura... Voy a hacer aquí una factura en el modo almacén, también para ver luego esto, de que esas facturas que hagamos no se van a mostrar en el enlace desde TPV táctil. Entonces, ya avanzamos esto. Como en ventas nueva factura, ¿vale? Sabéis que, aunque no os sea muy común, los que tenéis Rizolan, aparte de vender por TPV, podéis aquí hacer gestión de albarán y factura. Cogemos el cliente y vendemos lo que sea. Shampoo, pero... No, esto no lo tenemos. Trabajos. Activador de bronceado, 40 unidades, y aceptamos. Vale. Sobre esta factura, ¿vale? La he guardado para que veáis que este campo lo podríamos cubrir una vez guardada la factura. No es como cuando quiero modificar un albarán que tendría que borrar la factura y modificar el albarán. ¿Vale? Si nos hemos olvidado de poner el tipo de venta, ¿vale? Lo podemos poner. Luego volveré sobre ello en el apartado de almacén, de almacén, de novedades de almacén. ¿Vale? Pero bueno, si quería hacer aquí una factura para que tenga esto de datos sí o no, ¿vale? Veamos cómo la factura esta, 1.17, no va a aparecer en la propuesta de enlace contable ahora en Menulam. En Rizolan, perdón. Vamos a hacer, aquí cambiamos la factura, voy a cobrar, buscamos un cliente, ¿vale? Factura. Vale, pues vamos a hacer el cierre. Vale, me recuerda que te quedas aparcados, pero sabéis que podemos cerrar igual. El recuento se puede hacer como antes o poniendo la cantidad directamente. Empleado de cierre. Empleado de cierre. Vale, y imprimiríamos o no. Cerramos la caja. Y una vez cerramos, vamos a hacer el enlace. Hay que ser administrador, ¿vale? Si estoy con un empleado que no sea administrador, me va a decir que me identifique como administrador. Pues me vengo para aquí y me paso al usuario administrador. Vamos a mantenimientos, ¿vale? Y validación a tres. Voy a ver si tengo algo pendiente de otros días. Voy a eliminar esto. Y aquí sabéis que cuando enlazamos cualquier tpv táctil con a tres, podemos optar entre pasar los tiques uno a uno. Podría ordenar por fecha y coger todos los tiques que hicimos hoy. ¿Vale? O todo el mes o lo que sea. O puedo pasar los cierres de caja. También ordenaría por fecha y cogería el cierre de hoy o el que haga falta. ¿Vale? Pasamos entonces tiques o cierres de caja. Tiques por separado. Todos los tiques dentro de un cierre, como si fuese toda una factura del día. Y luego las facturas. Y en las facturas es donde ya no aparecen las facturas que no sean del tpv. Antes salían aquí unas que ponían ALM. ¿Vale? Pues esas no van a salir nunca más. ¿Por qué? Porque totales de aquí no se pasaban. Y lo que hacían era un poco estorbar en el fondo. ¿Vale? Y tenía que buscar yo las de tpv, etc. Pues ya no aparecen. Cogemos esta que hicimos hoy y la validamos. Cierre de caja. Pues cogemos también el de hoy. Y lo validamos. Esto, os recuerdo que lo que hace es no lo enlaza con A3, sino que lo envía a la gestión del enlace, a la gestión de ese fichero, a la generación de ese fichero. Y tenemos en facturas la factura directa y el cierre de caja. Entonces, antes de generar, lo que tenemos aquí ahora es la descripción de ventas para tpv. Si bien antes, en el módulo de almacén, como veremos ahora, habría que indicarlo en cada documento, ya fuese al barán o ya fuese factura, aquí no, no sería muy operativo andar a vender fiches y tener que indicar en cada fiches de tipo de operación. lo que hacemos aquí es generar el enlace con uno de los conceptos. Hombre, si yo veo que tengo que usar dos conceptos, pues sería mejor si la factura la puedo hacer como, imaginemos, enseñanza y hago el enlace y luego hago el enlace del cierre de caja pues con venta tpv. No sé, me parece un poco remuscado, pero vamos, he buscado un concepto, aparte, os decíamos, no están siendo hoy por hoy muy exigentes en cuanto a la descripción, vale, simplemente quieren una descripción y punto. En la agencia tributaria. Vale, indicamos entonces entre los que hemos creado en el almacén el tipo de venta para el envío sí y a partir de aquí como siempre, generamos, en este caso me daría igual todos que los no generados e importaríamos el enlace en A3, en A3.com. Vale, vamos a ver ahora esta importación, ver cómo llegaría el concepto este para envío así y a partir de ahí veremos el el molde al almacén. y a partir de ahí un aplacén. Vale, pues como decía, yo tengo una versión 6.97.1 de Asesor.com en utilidades, sin importar exportar, enlace contable. Donde haya guardado mi fichero, enlazamos, si hay alguna incidencia me avisaría en pantalla, y vamos a ver cómo lo pasa. Ah, estoy en otra empresa aquí. Vamos a ir a la empresa 101. Y de ahí la importancia del código, que decimos siempre. El código es muy importante, ya ves que yo estaba en otra empresa, porque bueno, de otros cursos que hicimos, estaba en otra empresa. Entonces, vale, pues ahí la importancia del código. Cuando yo le pongo aquí en Rizolan, ya que fue sin querer eso, pero cuando yo puse aquí en Rizolan, cuando yo hago el enlace, estamos indicando el código de empresa, para el cual queremos que haga el enlace con A3. Vale, pues si os fijáis ahora, me ha pasado del enlace con A3, el cierre de caja, que ahora pone como concepto ventas de TPV, la factura que le hemos hecho a la cliente en concreto, que también pone ventas de TPV, bueno, y los cobros. Vale, si yo ahora pincho en cualquiera de los dos, en este botón de aquí, descripción sí, aquí también me lo trae, que es lo que luego me va a pedir para el envío sí. Si no, tendría yo que ir a mano, buscando todos mis apuntes y cambiando este concepto de descripción para la factura en sí. Vale, pues ahora con este enlace, si indicamos eso en el enlace, indicamos el tipo de venta, ya me lo traslada, a A3.com, para que sea A3.com el que haga el envío, con esa información. Vale, pues en Rizor.com ya no tenemos más novedades, como veis también. Ya abriamos al avantes, que la principal era esta del enlace contable. Y vamos a ver ahora las de módulo de almacén. No sé si hay alguna cosilla de lo que vimos hasta ahora que queráis comentar o queráis repetir o así. Entiendo que son cosas así sencillas, debes un ejemplo y verlo. Aparte algunos, si viniste a algún otro seminario como distribuidores, pues igual ya lo habíais visto, porque veis que las novedades son compartidas. Vale, pues vamos a ver entonces el módulo de almacén. Un poco lo de los iconos ya lo hemos comentado antes y la entrada al programa, va a ser la misma idea. Y vamos a ver estos detalles de operativa. Esta se podría englobar también en aspectos visuales. Pues porque a veces se despistaba un poco que no hubiese nada en algunas casillas, se puso un guión, se nos pidió que sería más cómodo de ver que no hay nada. Básicamente es, hay casillas en la lista de documentos que no tienen correspondencia con el documento que estamos consultando. Entonces, en vez de aparecer en blanco, aparece un guión como diciendo que ahí no hay nada. Vamos a verlo directamente porque de palabra es más complicado explicar que viendo. Lo primero que decíamos era, aspectos visuales, lo mismo, cambia un poco el icono y también cambia la ventana de entrada al programa, desplazo, como queramos llamarle, y los botones que vienen también con icono ahora. Es la misma funcionalidad de siempre. Y eso que comentaba ahora es que en compras o en ventas en lista de documentos aparecen ciertas casillas, ciertas cubiertas con este guión. Antes estaban en blanco y a veces no quedaba muy claro si es que no había nada o no cabía la palabra o a saber. Entonces, son casillas o son campos que no se corresponden con el documento. Por ejemplo, esto de finalizado, yo si abro una factura de compra, no tengo opción de marcar nunca finalizado. Entonces es un campo que no existe en la factura de compra. Entonces no hay un sí o un no ahí. Mientras que si yo voy a un albarán que pone finalizado o no, por lo que sea, yo aquí sí que tengo un botón de finalizado. Imaginemos que yo esto no quiero pasar a factura nunca y pues para dejar de verlo o lo que sea, lo finalizo a mano. Entonces es un campo que sí que hay en albarán, pero no en factura. Vale, pues ahora para ver ese documento, tendría que ponerlo en estado final. Vale, y aquí lo tendríamos como finalizado, sí. Pero el resto, en facturas, como no corresponde, porque no hay esa casilla, sale un guión. Vale, entonces nada, también esto entraría más bien dentro de los temas visuales, como mucho. Y en ventas lo mismo, en ventas, pues también tendríamos los, por ejemplo, lo de he facturado, ¿vale? Un albarán no se puede hacer una factura electrónica para enviar, por ejemplo, a FAFE, pues el he facturado también lo tiene como un guión. Vale, y al revés, la factura tiene un guión finalizado y el no, y el albarán tiene el sí o el no. Ya más tema de funcionamiento, empezamos por aquí, y es que se mantiene ya el criterio de búsqueda cuando estamos buscando artículos en el módulo de almacén. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? A que antes, si yo ponía champú, vale, o champ, me varía, y yo dudaba entre varios o quería ver varios, cada vez que abría uno, para consultar, para modificar, lo que sea, me da igual. Ahora, cuando volví a la búsqueda, el efecto era que me reiniciaba la búsqueda, ¿vale? Era como, ahora, fijaos como mantiene el criterio de búsqueda, por lo tanto sigo en la selección anterior, y antes el efecto es como si yo esto lo borrase. Entonces, yo ponía champú, abría, y cuando volvía, tenía que volver a poner champú yo. Ahora se mantiene, se mantiene de manera que yo puedo ver este, consultarlo, volver a la búsqueda, consultar este, volver a la búsqueda, consultar, o modificar, y volver a la búsqueda siempre con ese criterio fijado. Ya veis que aparte de estar fijado, está como seleccionado completo, o sea, que si esto no interesa, es simplemente darle a borrar, o empezar a escribir, pues, bronceado, ¿vale? O sea, con lo cual tampoco, bueno, de otras maneras sería rápida la búsqueda. Pues, se fija el criterio de selección para la búsqueda de artículos. También tiene que ver con artículos, consulta de stock. Hasta ahora, por ejemplo, una compra o una venta, una compra, que podríamos hacer al barán o factura. Yo iba a hacer, pues, una compra, buscaba champú pelo rizado, ah, perdón, que este no lo tengo, bueno, podría habilitar esto. Este champú, si lo quizás hago una prueba con él de cambiar las propiedades, voy a cambiar el artículo, pues, el champú debe estar mal. Pues, el champú relajante, ¿vale? Tres unidades, y aquí tenía el stock, ¿vale? Tengo seis unidades en el almacén 1. Bien, teníamos otras consultas ya de siempre, como era en F2, podíamos consultar la ficha del artículo, y también me daba un stock, pero me daba siempre el stock del almacén 1, del almacén del documento, en el fondo en el que estoy. ¿Vale? Si yo ahora cojo el, que esto es para el almacén, salón de gambados, y cojo el de queratina que seca, me dice, pues, aquí tienes 20. Vale, y en el almacén 1, cogemos el mismo artículo, y tenemos 0. Vale, pues, aquí solo me da información de uno de los almacenes, del almacén del documento, pero con F7, podríamos pinchar, y me daría el stock que tenemos en los tres almacenes. ¿Vale? De manera que, sea una compra o una venta, pues, podríamos, bueno, sacar información de que tenemos en otros almacenes, de cara a la cantidad a comprar, o a solicitar, o lo que puedo vender, etc. Tanto en compras, como en ventas. Ahora, paramos factura, me da igual. En principio, almacén 1, me mostrará el shampoo que tengo en ese almacén. Que tengo 40 ahora mismo. Si quiero ver otros almacenes, para ver cuánto podría ofrecer, pues, tengo 40, más 20 en otro almacén, y 21 en otro almacén. Aparte, desde aquí os podéis cambiar, ¿vale? Podéis, si salís los códigos, teclearlos, o buscar otro artículo, porque a lo mejor ve si no tenemos, pero queremos ver la anticaída. Vale, y me daría el stock del shampoo relajante en otros almacenes. Aquí estoy en consulta, ¿eh? O sea, aunque tenga que seleccionar otro artículo, digamos aquí, lo que pasa es que me puedo cambiar, y puedo buscar, pues, lo que decíamos, bronceado, y ver el stock en los almacenes. Vale, pues, la diferencia es aquí, en la lista de documentos, o sea, perdón, en mantenimiento de línea, solo veo el stock en ese almacén, y aquí con F7, pues, vemos en más almacenes. Teniendo que ver con el stock, también se incorpora una opción para pasar el inventario a cero. Pues, pues, cogeríamos en gestión stock, nuevo inventario. Obviamente, será para cuando trabajamos con carga masiva. Si yo lo que hago es ir buscando yo el artículo, vale, ya le pongo yo el cero aquí. Vale, la idea de esto, ¿qué es? Cuando yo lo que hago es, pues, cargar una familia, una subfamilia, vale, por ejemplo, imaginemos, que quiero poner en un almacén, pues, todos los stocks a cero, en el taller escuela este. Si yo cojo la familia productos, cargo todos los artículos, y lo que antes tendría que hacer, pues, con cero y enter seguido, ahora, hombre, es cómodo, pero bueno, si son mil artículos, pues, son más antelíneas. Con este botón, esta tuerca, lo hace automáticamente. Me pasaría toda la cantidad real a cero. Vale. En vídeo y yo, línea a línea. Pues, con este botón, pasamos toda la cantidad real a cero, y obviamente, si validamos, y vamos a ver las cremas o las antiarrugas, por ejemplo, tendremos, en el almacén uno, estaría ya cero, y en el almacén dos, es el que hicimos el estocaje ahora, lo tenemos a cero. Vale, y nada, acabamos otra vez con el enlace contable. Ya hemos visto cómo dar de alta los tipos de venta, en tablas generales, tipos de venta, hemos dado estos tres tipos de venta para enlazar con sí. Entiendo que también eso sea bastante residual, porque, bueno, si bien habría que estar acogido así, aparte, habría que hacer ventas de tipo albarán factura en el nuevo almacén de Rizolam. Vale, que supongo que no todo el mundo lo usará. Vale, pero como es una zona del programa, y aparte, para quien le haga falta, pues, tenemos la posibilidad de indicar el tipo de venta que se llama albarán y también en factura como vimos antes. Como vimos antes en factura, aparte de meter las líneas, metemos en datos sí, en una pestaña de aquí arriba, el tipo de venta, pues venta de productos. Y guardamos. Vale, pues en albaranes, en vez de estar en las pestañas de arriba, aquí en datos sí, lo tenemos también en la cabecera, vale, pero aquí debajo. Elegiríamos al cliente. Por ejemplo, pues en señalza academia. Vamos a cogerlo. Imaginemos que esto es tipo, no sé. Aceptamos. Aceptamos. y, insisto, ponemos aquí el tipo de venta. Voy a hacer un par de ellos más para este cliente número 3. y, ¿sí, con eso, no sé. No, no sé. Y un último en el que me voy a olvidar, no voy a poner nada conscientemente. Porque la idea es la siguiente. En la factura, ya ven que hacemos la factura, ya me indica, ya le pongo el concepto y es que va a tener. Pero ahora, para ese cliente número 3, tenemos estos cuatro albaranes, de los cuales uno tiene tipo de venta y en el resto tenemos aquí que coincide el mismo y aquí no. Bueno, pues aquí lo que va a hacer el programa es cuando se da esta circunstancia y facturamos todo junto, va a romper por el tipo de venta. De manera que va a hacer tres facturas. Vale, A separado por tipo de venta, aquí había un albarán que era ese de tipo enseñanza, había uno en blanco que no pusimos nada, que habría que ver si habría que corregirlo o no, pero no hemos puesto nada. Y en venta productos, pues tenemos dos albaranes. Por cierto, respecto a lo de si esto lo hizo conscientemente o no, que por cierto podría ahora venir y poner una factura sin problema alguno, simplemente que el nombre agrupó con otra factura. También esta ventana, siendo un campo nuevo, está también disponible para poner aquí a la vista, obviamente a mucha gente no lo trabajará con esto, le será menos importante, pero a los demás podrían ponerlo aquí a la vista y así pueden ver si lo tiene indicado. Porque, por ejemplo, yo ahora voy a hacer el enlace con A3, de estas facturas, y aquí ya puedo ver si me hace falta y veo que no está puesto, entraría y lo indicaría ahora. Es más, una idea puede ser ordenar por este campo y así los que están en blanco me los pone arriba del todo. Sea como sea, voy a hacer el enlace. Contabilizamos. Gestión enlaza 3. Vamos a hacerlo solo de lo pendiente, de estas tres. Vamos a poner aquí el código de empresa. Y aquí no vamos a marcar nada. En esta ocasión, aquí no marcamos nada. ¿Por qué? Porque en las facturas de modelo de almacén ya hemos indicado en cada cabecera lo que queremos, el concepto que queremos. Generamos. Contabilidad, utilidades, importar, exportar, enlace contable. Y aquí es lo mismo de antes, pero bueno, cada factura irá con su concepto. De manera que tendríamos, por un lado, la factura que iba sin ningún tipo de concepto de sí, con lo cual hace, como siempre, poner el número de factura del cliente tal y cual. Tenemos luego los que sí indicamos el concepto de sí, el tipo de venta. Y entonces me coge, pues, enseñanza de academia o venta de productos con la descripción para hacer notar ponerla yo a mano ahora antes de pasarlo así. Y nada, aquí concluiría el seminario, ¿vale? Las novedades de esta versión. Y por mi parte, nada más, lo que me digáis vosotros. Como siempre, agradeceros la asistencia y el interés por conocer las novedades de versión. Y también recordaros que tenéis, pues, el típico cuestionario y el temario de lo que vimos hoy en la acción de cuadro de archivo. Los que cobráis este cuestionario lo podéis enviar a marketing.arroba.landin.es. Gracias.